Caminito del Parque Güell. Hoy vamos a ir por la parte de abajo. Caminito del Parque Güell. Camino del Parque Güell. Caminito del Parque Güell. Caminito del Parque Güell. Aquí están las puntadas del Parque Güell. Vamos a pasar a la pera. ¡Gol! Siempre depends. ¡Gol! La bet Pink. ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!